Atención, por favor, diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sírvanse a informarse del quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sírvanse a dar referencia de las actas pendientes para ser aprobadas correspondientes a las sesiones de la Comisión Delegada del 7 de septiembre y de las sesiones ordinarias que aún no han sido aprobadas por la plenaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 7 de septiembre de 2023. Comisión Delegada, acta número 1. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, declaró instalada la Comisión Delegada con la asistencia del primer vicepresidente diputado Pedro Infantes, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández Aldana, las presidentas o presidentes de comisiones permanentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el acta de la Comisión Delegada, las diputadas y diputados que estén a favor de aprobarla, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada. Siguiente acta, ciudadana secretaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 21 de diciembre de 2023. Comisión Delegada, acta número 57. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión de la Comisión Delegada. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el acta correspondiente de la Comisión Delegada, manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Siguiente. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 14 de diciembre de 2023, sesión ordinaria número 51, acta número 56. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, los diputados y las diputadas indicadas en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el acta correspondiente de la sesión ordinaria citada, las personas que estén a favor, manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Siguiente, secretaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes 9 de enero de 2024, sesión ordinaria número 1, acta número 2. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y los diputados y diputadas indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el acta correspondiente, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente, secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve hacia la lectura de la cuenta. Solicitudes de permisos suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permisos para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática, mediante la cual informa el nombramiento de los diputados que conforman esa organización política para el periodo legislativo 2024-2025, indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. Recibido, secretaria. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del grupo parlamentario de opinión del partido demócrata Cristiano Copey, mediante la cual informa el nombramiento de los diputados que conforman esa organización política para el periodo legislativo 2024-2025, indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Es todo, en la cuenta, ciudadano presidente. Bien. Vamos a leer espacios para derechos de palabra de las diputadas y los diputados, puntos de información, opiniones. Vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado John Moreno. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, presidente doctor Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, secretaria, subsecretario, colegas diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. He solicitado el derecho de palabra al presidente en puntos de información para significar un acontecimiento importante para la historia política, para la historia independentista de nuestra patria. Un hecho lamentable que ocurrió hace ya varios años, que es el 10 de enero de 1860. 164 años en el momento en que una bala perdida, un balazo en la cabeza le quitó la vida a un hombre extraordinario, militar, ejemplar, político, patriota, general del pueblo soberano, hombre luchador, incansable por la igualdad, por la justicia social, quien sin duda alguna combatió el latifundismo, la oligarquía. Hoy quiero recordar en nombre de los campesinos, campesinas, de los llaneros, de las llaneras, de los pueblos de Venezuela, del pueblo de Venezuela y por supuesto del poder popular, a nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, el hombre del pueblo, valiente general, líder de la guerra federal, líder de la batalla de Santa Inés de aquel 10 de diciembre de 1859 cuando derrotó con sus capacidades, con su liderazgo, con el poder popular, con la unión cívico-militar al ejército centralista. Nosotros hoy la mejor forma de reivindicar a nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y quiero recordar a nuestro comandante Hugo Chávez aquel 20 de enero del año 2010, acá mismo en Caracas, cuando hacía un acto para recordar a nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, nuestro comandante Hugo Chávez decía y nos decía en ese momento a la milicia, a la milicia campesina, al poder popular, que la mejor forma de recordar, de reivindicar al general Ezequiel Zamora es luchando por la libertad de la patria, por la soberanía de la patria, por la independencia de la patria. Y también decía nuestro comandante Hugo Chávez que la mejor forma de reivindicar las luchas históricas del general Ezequiel Zamora es combatiendo a la oligarquía, al imperialismo, como lo estamos haciendo hoy en día con nuestro comandante presidente, presidente Nicolás Maduro Moro. Por eso queremos en este punto de información siempre recordar, reivindicar a nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Tierra y hombres libres. ¡Que viva Zamora! ¡Que viva la patria! ¡Y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Dejo en derecho de palabra al diputado José Brito. El micrófono para el diputado, por favor. Feliz y bendecido nuevo año para todas y para todos, colegas parlamentarios, de esta legítima Asamblea Nacional que inició este periodo de sesiones en el año 2021 y la cual lleva 74 leyes aprobadas, 13 leyes en el año que acaba de concluir, 2013, lo cual en las líneas parlamentarias tenemos saldo positivo, sobre todo que tenemos que señalarlo como tal. Lo digo porque así como el 5 de enero, como lo establece taxativamente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe constituirse, instalarse y constituirse el periodo de sesiones y escoger directiva de la Asamblea Nacional, Bueno, ese mismo día pudimos observar, pudimos presenciar en los distintos medios de comunicación tanto nacionales como en aquellos medios de información o desinformación internacionales que se instalaban dos cámaras y dos asambleas nacionales. Pues, yo fui parlamentario electo en el año 2015, en el año 2015, comencé a ejercer funciones en el año 2016, en el 2020, ya 2021, feneció. El 5 de enero del año 2021 se extinguió, se extinguió ese periodo para el cual fuimos electos. Feneció, se extinguió. A partir de ese momento inició una nueva asamblea, la legítima Asamblea Nacional, que es la que ha aprobado 74 leyes en tres años y venimos de un periodo con 13 leyes aprobadas y unas cuantas que quedaron esperando por la segunda discusión. Ahora, a través de esa Asamblea Nacional, irrita, que se extinguió, que feneció, bueno, se dio vida a un parapeto llamado gobierno del interinato, cuyo espíritu, razón y propósito era la supuesta defensa de los activos de la nación. Bueno, en manos de ellos se acaba de perder cinco. ¿Cuál era la defensa de esos activos? Y revisando una instancia creada por ellos, llamada Banco Central, acaban de hacer uso nuevamente de 70 millones más para el funcionamiento de esa irrita Asamblea Nacional. Bueno, este Parlamento, con ese edificio administrativo que está en Pajarito, y todo lo que compone los organismos, las instituciones y las dependencias de esta Asamblea Nacional, tienen promedio 6 mil empleados. Saquen la cuenta, 70 millones de dólares para el funcionamiento de algo que extinguió, que es inexistente, que no existe, que feneció. Si ustedes lo dividen, 70 millones de dólares, entre 6 mil empleados que tiene esta Asamblea Nacional, eso da un promedio de 12 mil dólares anuales. Es decir, que desde el compañero que me acaba de entregar este micrófono, desde la compañera que allá, que sirve el café, desde la compañera o el compañero que hace labores administrativas y de obrero, pudiera estar ganando mil dólares mensuales en esta Asamblea Nacional. 12 mil dólares anuales. Y eso es lo que se llevan esos de verdad estafadores de la esperanza de un pueblo y saqueadores de los reales, inclusive de los trabajadores de la legítima Asamblea Nacional. La impunidad es una suerte de desprecio al Estado. Y aquí hay una suerte de desprecio al Estado. Y como dicen, en mi pueblo, es bueno cilantro, pero no tanto. Yo creo que esta Asamblea Nacional debe aperturar en este nuevo periodo de sesiones, entre otros debates, que vendrá el debate del salario. Pero tiene que venir el debate en este momento a la impunidad. Porque la impunidad, repito, es una suerte de desprecio al Estado. Y estos señores, que los vemos muchos, muchos se fueron, pero algunos los vemos en las panaderías, en los cafés, en los restaurantes, paseándose por las calles de Caracas, cumpliendo además con una dualidad de funciones que no tienen. Y muchos inclusive llegan a decir que son afuera representantes diplomáticos. Y aquí en Venezuela muchos se presentan e incluso, incluso los vemos sentados en mesa pidiendo diálogo y yendo a Barbados. Nosotros no confundimos desde esta fracción, no confundimos diferencias con odio. Pero señor presidente, colegas parlamentarios, creo que llegó la hora de la justicia. La justicia es sin venganza, pero es la justicia. Porque la impunidad, repito, colegas parlamentarios, es una suerte de desprecio al Estado. Buenas tardes. Gracias, diputado. Voy a dejar el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Gracias, presidente. Buenas tardes para todas y para todos. Feliz año al pueblo de Venezuela que nos ven vivos hoy en esta sesión ordinaria de nuestro Parlamento Nacional. Hemos solicitado este punto de información para desde este foro político, el principal espacio para el debate de ideas, el debate de la política nacional. Denunciar, levantar la voz ante todo el pueblo de Venezuela y el mundo sobre el fallo de la corte que confirma el grave perjuicio causado a los intereses y patrimonio del pueblo venezolano. sobre el embargo a CITGO, empresa venezolana, empresa propiedad de cada una y cada uno de los hombres y mujeres de esta patria, de los trabajadores, de los niños, de las niñas, de su juventud, de los adultos mayores. Son ustedes los dueños originales, originarios de esta empresa CITGO. Y digo esto, quiero mencionar algunas ideas de la importancia de esta empresa, que nuestro pueblo sepa. CITGO, Petroleum Corporation, es una empresa refinadora con tres refinerías en Estados Unidos, Ley Charles, Corpus Christi y Lemon, ubicadas en Luisana, Texas e Illinois. Es parte de PDVSA desde 1986, tiene una capacidad nominal de refinación de 769 mil barriles diarios, tiene participación o es dueña de 41 terminales ubicados a lo largo de 21 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Se encuentra valorada en más de 13 o 15 mil millones de dólares. Venezuela dejó de percibir nuestra patria, dejó de percibir 900 millones de dólares mensuales por ganancias de CITGO, esto producto del robo perpetrado desde la Asamblea Nacional fraudulenta, usurpadora, dirigida por el extinto Juan Guaidó. Desde el año 2006 al 2018, a través de la Fundación Simón Bolívar, CITGO atendió más de 3.300 pacientes que padecían enfermedades crónicas, a quienes se le garantizó todo su tratamiento y operaciones gratis. El robo de CITGO, por ejemplo, impidió que se llevara a cabo 53 trasplantes de hígado y médula ósea a niños venezolanos, niñas venezolanas que se atendían en Italia y Argentina. Digo esto para que nuestro pueblo sepa la importancia social que tiene una empresa como CITGO. Después señalar algunos actores este señor Juan Guaidó ladrón usurpador que hoy anda haciendo de deportista en Estados Unidos disfrutando las mieles de los recursos del dinero que ha sido robado a nuestra patria designó a un señor llamado José Ignacio Hernández que además lo designó como procurador de Venezuela. en teoría el procurador es para cuidar los bienes los intereses de la patria. Bueno este este señor José Ignacio Hernández fue abogado también de Cristalex una de las empresas que demanda que embarga a CITGO. Fíjense bueno este lunes 8 de enero el juez estadounidense Leonard Starr del tribunal de Delaware dictamina que un grupo de acreedores conformados por 10 compañías vinculadas con Venezuela puedan participar en una subasta de CITGO están consumando están por consumar definitivamente el robo de nuestra empresa y nosotros queremos señalar denunciar como responsable a la asamblea nacional 2015 2020 a los diputados y diputadas que aprobaron en distintas sesiones aquí tenemos el informe que presentamos desde la comisión especial para la investigación de las confesiones de Donald Trump los diputados aquí están las actas de los diputados y diputadas que aprobaron todas esas designaciones de las comisiones de PDVSA de CITGO de Monómeros de otras empresas y queremos levantar la voz como lo lo hizo la República Bolivariana de Venezuela en este comunicado respaldar este comunicado publicado por nuestra Cancillería por el gobierno nacional y gritarle al mundo que Venezuela seguirá luchando haciendo todo lo que tiene que hacer para defender los bienes en el extranjero que son propiedad de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro pueblo pero sepan ustedes todas las ladronas y todos los ladrones que forman parte de esta tramoya de esta conspiración de Alibaba y los 40 ladrones son muchos más en este país aprobamos el año pasado la ley de extinción de dominio en este país aprobamos la ley de protección de bienes venezolanos en el extranjero con esos instrumentos con nuestra constitución con la unión de todo un pueblo va a haber justicia y Venezuela hará respetar sus derechos y recuperará los bienes que corresponden a la República Bolivariana de Venezuela es todo compañero presidente gracias querido diputado vicepresidente Pedro Infante contrasta de manera impresionante las acciones que ha dirigido esta asamblea nacional desde que recuperó la función legislativa el 5 de enero del año 2021 con las acciones delincuenciales delincuenciales felonas con las acciones apátridas de quienes utilizaron el recinto y las prerrogativas que proporciona el Parlamento Nacional para robar a un pueblo entero para robar bienes que pertenecen a la nación y al mismo tiempo para enriquecerse a costa del dolor de todo el pueblo de Venezuela y todo hay que hablarlo con absoluta claridad no se puede prender una vela a un santo y a otro y no se puede lanzar un tiro para el gobierno y un tiro para la oposición en este momento hay una delincuente que está refugiada en España y esa delincuente usufructa los recursos de las ganancias de la empresa Citgo Petroleum Corporation que en vez de utilizarlo para que ella mantenga su partido y para que ella financie las campañas políticas de un partido denominado Primero Justicia en lugar de eso esas ganancias hubieran podido servir para atender las necesidades de salud educación alimentación de nuestro pueblo y para atender venezolanas y venezolanos que requieren de intervenciones en hospitales especializados en el mundo entero entonces no se puede ser directivo de ese partido utilizar los recursos de Citgo y después aspirar a ser un partido político completamente impoluto para participar en unas elecciones de cualquier índole aquí en la República Bolivariana de Venezuela porque una pregunta interesante sería de dónde va a sacar ese partido los recursos para financiar sus campañas electorales de la empresa Citgo de dónde más del dinero que se robaron de dónde más y contrastando con lo que hicieron esos ladrones sobre todo en la legislatura del año 2019 hasta el 2020 principalmente en esa legislatura donde de manera descarada de manera brutal le metieron manos a los recursos de Venezuela esta asamblea nacional como bien dijo el vicepresidente Pedro Infante aprobó la ley de extinción de dominio en el año 2023 y aprobó la ley de protección de bienes venezolanos en el exterior y es mi opinión y por eso solicito a la consultoría jurídica que haga un análisis en ese sentido es mi opinión que ambas leyes pueden aplicarse para que se investigue de dónde provienen los recursos con lo que se financia partidos políticos de derecha en Venezuela en los actuales momentos con qué dinero se financiaron las campañas para las elecciones de alcaldes y gobernadores del año 2021 con qué dinero con qué dinero montan los actos montan las ruedas de prensa con qué dinero mantienen a supuestos activistas políticos pagándoles un sueldo mensual en sectores populares de Venezuela en ciudades en pueblos porque todo tiene un costo si publicas un post cuesta tanto si publicas una pequeña manifestación cuesta tanto y aquí entonces falta la última ficha del rompecabezas los efectos de la función de esta asamblea nacional porque todos esos partidos políticos para eludir para saltar la reglamentación en materia de financiamiento que está perfectamente establecida en la ley de partidos políticos y que tiene al consejo nacional electoral como el ente regulador de esos procesos entonces utilizan las llamadas ONG para financiar activistas políticos para financiar a las mafias y para financiar a los delincuentes en sectores del país ¿cómo puede entonces un partido político me refiero específicamente al anteriormente denominado partido de primera justicia ser al mismo tiempo un ladrón porque la señora Dinola Figuera supuestamente es militante del partido de primera justicia no, no solamente no es supuestamente pertenece a la directiva del partido de primera justicia y ese partido aprobó esa figura mafiosa del 5 de enero del año 2023 violando los acuerdos de barbado esa señora y otros más aprobaron seguir robándose los dineros de circo ¿quién controla eso? ¿en qué oficina de contraloría rinden ellos cuentas? ¿cuál es la sede? porque según esta constitución la única sede que existe del parlamento nacional de la comisión permanente de las comisiones permanentes y de la comisión delegada es el palacio federal legislativo situado en la ciudad de Caracas ¿de dónde sale? ¿cómo se mantiene esa señora? nosotros tenemos algunas conversaciones que esa señora sostuvo los días previos al 5 de enero y tenemos también informaciones de cómo ella le decía mira es que es necesario porque si no no nos van a aprobar los 70 millones de dólares del presupuesto ¿de presupuesto de qué? ¿cuál es la existencia legal? ¿cómo puede entonces un partido político robarse un dinero de Venezuela o dos o tres partidos políticos y al mismo tiempo ser supuestamente un partido que tiene derecho a participar en elecciones aquí hay dos leyes fundamentales y viene la tercera que es la ley de regulación de las llamadas organizaciones no gubernamentales porque ¿cómo es posible que en Venezuela existan organismos que manejan dinero en divisas en efectivo y por la vida de las criptomonedas y son una caja negra nadie sabe nada de esas ONG hay ONG que sirven para atender los temas que ellos establecen pero también hay ONG de donde salen los recursos de donde Guaidó sacó la criptomoneda y decía que era para los médicos y no era para sus activistas de las piltrafas de partidos que tenían de donde salió la plata de muchos candidatos alcalde y de candidatos a gobernador en las elecciones de 2021 de donde de donde van a intentar sacar la plata para las elecciones presidenciales y para las elecciones alcalde y gobernador en 2025 y para las elecciones parlamentares de 2025 de donde entonces eso es fundamental que sea atendido por esta asamblea nacional porque en cualquier país del mundo una ONG una ONG tiene que registrarse y tiene que establecer de manera prístina de donde provienen los recursos porque esta señora Figuera utiliza la plata que hubiera podido servir para trasplantes de hígado para trasplantes cardíacos para atenciones de enfermedades catastróficas para nuestros hospitales para las membranas de los pacientes renales para los pacientes diabéticos para los pacientes con cáncer y lo utiliza para que el hermano de Juan Guaidó viva como un rey en Miami Florida para que el vago de Leopoldo López para que el borracho de Leopoldo López viva en la cuadra de oro en el barrio de Salamanca en Madrid en España para que esta señora que antes cuidaba viejito en Valencia España ahora se mudó para Madrid y lleva una vida despotentada y vive por supuesto en el barrio de Salamanca para que el golpista asesino de Antonio Ledesma que hasta está siendo investigado por la justicia española por corrupto él y sus familiares viva ¿de dónde saca plata a Antonio Ledesma? desde aquellos tiempos tú que lo conoces Timoteo desde aquellos tiempos que salió con una lata de galletas por maleta en el estado huárico hasta ahora que vive ¿en dónde? en Salamanca ¿de dónde sacó plata ese vago? ese tampoco ha trabajado nunca en su vida su primer oficio fue jalar bola y después fue alcalde mayor muy bien lo decía muy bien lo decía el señor Jerry Ramos Ayub que también está en esta jugada porque todos los que votaron supuestamente y definieron esa supuesta comisión de ladrones son responsables según la ley de extinción de dominio y según la ley de protección de bienes venezolanos en el exterior yo planteaba me tenía pensado hacer un exhorto pero propongo más bien nombrar una comisión especial y que analicemos voto por voto ¿quién decidió eso? ¿quién? ¿dónde vive? ¿en base a cuál artículo de esta constitución? esa persona esa mujer o ese hombre decidió utilizar los recursos de CITGO ¿cuál es el nivel delictual de Juan Guaidó que hasta la justicia estadounidense que es su dueña lo está investigando? así será de ladrón Guaidó así será que siendo como es un perro faldero de la administración norteamericana para hacerle daño a Venezuela pero es tan ladrón que sus mismos dueños lo están investigando hay que tener de aquellas para siendo esclavo de esos gringos los gringos están diciendo algunos del departamento de justicia que parece que se robó los reales de las llamadas ayudas humanitarias para financiar la invasión y las acciones agresivas contra Venezuela propongo propongo entonces porque hay unos instrumentos novedosos y expeditos la ley de extinción de dominio y la ley de protección de los bienes venezolanos en el exterior porque esa gente que votó son o no son representantes de partidos políticos debidamente inscritos ante el consejo nacional electoral y si son representantes de esos partidos políticos y esos partidos políticos los autorizaron esos partidos políticos son responsables ante la ley o no y esos partidos políticos tienen bienes es decir que están sujetos a la ley de extinción de dominio porque a mi me haría muy feliz que si un partido político votó a favor de eso entonces vayamos por la ley de extinción de dominio contra esos bienes y empezamos a venderlos para financiar con eso las operaciones en Italia o en cualquier país de Europa vayan a decir a los españoles que las oficinas de Repsol en Panamá van a ser administradas a partir de este momento por un partido X en Panamá y los van a utilizar para pagar mansiones y para pagar penthouse que donde vive Juan Guaidó de donde va a sacar plata ese vago de donde que me dicen que tenía récord inasistencia a la asamblea nacional del 2020 del 2015 al 2020 récord de inasistencia al vago ese de donde saca plata ahora si me cuentan que hasta inventaron que iba a dar clase imagínense ustedes el nivel de podredumbre de la educación universitaria estadounidense que pone ese señor de profesor pero dijeron que iba a dar clase y la información que tengo es que ni o sea que tuvieron que votarlo que no sirve ni para eso ni para hacer la pantomima de cada clase pero como va a dar clase si es ágrafo si es analfabeta funcional si no sabe que después del sujeto viene el verbo y el verbo señala el inicio del predicado no lo sabe ojalá se entere con esto que estoy diciendo yo aquí no lo sabe aquí cuando rebuznaba eran verdaderos atentados homicidios contra el idioma castellano y ese vago es al que los gringos graciosamente le otorgaron Cidgo y el mayor crimen que él cometió como dijo Pedro con Cidgo fue poner al abogado de quienes demandaban a Cidgo y a Venezuela al abogado de Cristalex lo nombró como supuesto procurador el cara de pendejo que lo único que tiene pendejo es la cara de José no sé qué vaina Hernández ese es el más ladrón de los ladrones en el caso concreto de Cidgo porque ese fue el que inventó un tema que lo debe saber el pueblo de Venezuela que llamaron el alter ego el alter ego que va contra todas las normas internacionales de las propiedades de los estados donde en este caso él inventó que si Cristalex demandaba Venezuela y como Cidgo es propiedad de petróleos de Venezuela entonces Cristalex podía ir contra Cidgo y eso lo inventó cuando era el supuesto procurador de Guaidó eso fue lo que él escribió ante el tribunal como supuesto procurador de Guaidó y entonces las partes eran Cristalex y su abogado Hernández y Juan Guaidó y su procurador Hernández imagínense el nivel de barbaridad y entonces el tribunal ni cortó ni por el soso dijo es verdad tiene razón el procurador de Guaidó Hernández y tiene razón el abogado de Cristalex Hernández Hernández y Hernández existe la figura del alter ego y por tanto como Cristalex está demandando a Cidgo entonces perdón Cristalex está demandando a Venezuela entonces Cidgo debe ser liquidada para pagar y otra de las cosas que dice el tribunal de Delaware es que Guaidó utilizó de manera irregular recursos provenientes de las ganancias de Cidgo y eso demuestra piensa usted la barbaridad al Guaidó robarse esa plata y utilizarla demuestra la propiedad comillas del gobierno de Venezuela sobre la empresa Cidgo Petroleum Corporation y en consecuencia decide liquidarla es así tal el nivel de barbarie que esa comisión presidida por el diputado Pedro Infante investigue uno por uno a esos delegados o esos ciudadanos y ciudadanas que el primer delito que están cometiendo es usurpar un cargo público primer delito porque nadie nadie eligió a la señora Dinora Figuera o va a ser diputada eternamente o como vive en España se cree heredera de el príncipe Felipe el rey Felipe es infanta la infanta Leonor la infanta Sofía y la infanta Dinora también entonces la infanta Dinora puede ser diputada hasta que a ella le dé la gana es decir el periodo de un diputado no dura cinco años sino lo que a ella le dé la gana daría risa si no fuera tan ladrona pero esa señora milita en un partido político y ese partido político la autorizó y si ese partido político la autorizó es responsable del robo también o no o hubo una voz una sola voz abrió la boca Capriles Radonsky que milita en ese partido político y que se la pasa hablando de manera oportunista demagógica del ingreso y del salario de los venezolanos por qué razón entonces Capriles Radonsky no le ordenas a Dinora Figuera que devuelva el dinero de Sirgo para pagarle un salario digno a las trabajadoras y trabajadoras de Venezuela ¿por qué no lo hace? Hipócrita el asesino de Julio Borges levantó la voz para decir siendo como es supuestamente abogado que eso es un delito Tomás Guanipa habló Juan Pablo Guanipa habló una señora que supuestamente es presidente de ese partido y que nadie la conoce de apellido Ramírez habló Martínez nunca ha sido vista nunca ha hablado en ningún lado pero era presidenta de ese partido dijeron algo señalaron que en efecto porque todos son abogados de la universidad católica con posgrados de tres meses y medio en Harvard ¿alguno dijo algo? no bueno entonces esta asamblea nacional tiene que recordarle que en este país hay leyes que en este país hay un código orgánico procesal penal que en este país hay una ley de extinción de dominio ese novedoso instrumento legal sirve para que el órgano de poder público rector de la administración de justicia que es la fiscalía general de la república vaya contra los bienes de quienes generaron ese perjuicio contra la nación algo tendrán y para algo servirá jamás por supuesto alcanzará lo que se robaron ese señor Hernández que es el perpetrador es el autor intelectual y material del robo de circo puede deambular libremente por el mundo y nadie le pone ni siquiera un código rosado rojo el que sea de Interpol al ladrón ese nadie ese señor no tiene bienes en Venezuela el partido político en el que milita no tiene bienes en Venezuela el partido político en el que militan esos que votaron el pasado cinco dineros esa señora Dinora Figuera que pertenece a un partido político ese partido político tiene derecho a participar libremente en elecciones en Venezuela cuando se robó la plata de circo o nosotros podemos en el marco del acuerdo de borbados y en el marco de esas leyes exigirle que devuelvan esos recursos aunque ya cometieron el delito ya cometieron el delito podrían solicitar una cosa así no me acuerdo como se llama como que se le aminoren la pena algo así si devuelven el dinero que se robaron el hermano de Guaidó tendría que vender imagínense ustedes los yates pobrecito los caballos de lujo los carros la mercedes yahuagón que tiene el hermano de Guaidó cuesta 720 mil dólares cuántas operaciones de corazón abierto cuántas operaciones del cardiológico infantil cuántos trasplantes de hígado cuántos tratamientos de niños con cáncer se hubieran podido pagar con la camioneta mercedes-ben del hermano de Juan Guaidó que la compró con dinero que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas entonces bien diputado infante en un lapso de no más de una semana los delitos ya están claramente establecidos y son públicos y notorios lo que queremos saber es los nombres los apellidos la cédula identidad y el lugar de residencia de cada uno de esos que perpetraron el delito al menos el pasado 5 de enero de este año 2023 al menos de ellos y saber si las juntas directivas de esos partidos políticos en los que militan esos delincuentes aprobaron o no aprobaron porque si aprobaron son cómplices y si son cómplices por la ley de extensión de dominio expresamente señala que se puede ir contra los cómplices de delitos contra los dineros públicos vamos pues a comprar pergata que es lo que viene joropo no pueden decir que van a barbado ahí tiene razón lo reconozco lo señalo tiene razón el diputado Brito van a barbado y firman un papel para violarlo inmediatamente después o van a barbado y firman un papel firmaron embarbado esos bárbaros de esos partidos que son los mismos que se están robando la plata de Sito firmaron un acuerdo que se llama acuerdo de protección de los bienes de Venezuela en el extranjero se llama y expresamente se señala la protección de la empresa Cirgo son demasiado descarados porque esos mismos partidos que firmaron ese papel son los que el pasado 5 de enero a la infanta Dinora le dieron la potestad de que siguiera robando de los reales de Cirgo no señor ustedes podrán ser protegidos por gobiernos y por estados que adquieren su posición de forajido porque nosotros acabamos de devolver un señor que estaba siendo juzgado por corrupción en los Estados Unidos de América y buscó refugio de manera en tránsito en Venezuela y Venezuela se lo devolvió a Estados Unidos porque Estados Unidos no nos entrega a Juan Guaidó porque no nos entrega al narcotraficante Cliver Alcalá para que sean juzgados por los delitos que cometieron en Venezuela porque España no entrega a Leopoldo López porque no entrega a Antonio Ledesma redomado corrupto se llena la boca hablando del Estado de Derecho ¿el Estado de Derecho para quién? para nosotros no eso no es Estado de Derecho si protegen ladrones y forajidos delincuentes y corruptos se acordarán de mí cuando le corten la cabeza a la infanta Dinora que va a pasar no se preocupen qué va a pasar porque todos se están peleando por la botella no voy a decir medio llena ni medio vacía porque bastante plata que hay allí y pongan a otro como decía Garganta Profunda en la saga de Watergate síganle la pista al dinero y van a ver el nivel de vida que tenía la señora la infanta Dinora y el nivel de vida que tiene ahora el nivel de vida que tenía la infanta Dinora y el nivel de vida que va a tener cuando sea descabezada y puesto no sé alguien de Leopoldo López o alguien del otro o el otro por favor diputado Infante en el marco de la ley de extinción de dominio que señala expresamente en un artículo que la complicidad o los llamados testaferros corren la misma suerte del delincuente muchas gracias nadie más ha notado el derecho de palabra sí se ha acabado de nombrar una comisión especial que debe rendir informe la semana que viene diputado Infante no 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 se va a cerrar too late se cierra ciudadana secretaria si vas a dar lectura a la propuesta de orden del día punto número uno designación y ratificación de las presidentas los presidentes las vicepresidentas y los vicepresidentes de las comisiones permanentes de conformidad con lo previsto en el artículo 193 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 27 numeral 11 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número 2 designación del representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 130 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional esto es la propuesta del orden ciudadano presidente en consideración las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de la propuesta del orden del día presentado se van a manifestar con la señal de costumbre que ha aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria designación y ratificación de las presidentas los presidentes las vicepresidentas y los vicepresidentes de las comisiones permanentes de conformidad con lo previsto en el artículo 193 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 27 numeral 11 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias querida secretaria yo tengo que señalar insistir en lo que dije anteriormente del inmenso contraste que existe entre una legislatura para que el pueblo las mujeres y hombres de bien de esta patria venezolana entiendan la importancia que tiene el voto para escoger el órgano político por excelencia y el órgano más cercano a las necesidades del pueblo de venezuela como es el parlamento nacional fíjense cuánto daño pudieron hacer desde la supuesta el supuesto ejercicio de la función de parlamentaria o de parlamentario tanto daño que todavía siguen chupando y fíjense cómo contrasta eso con esta legislatura que inició el 5 de enero de 2021 una legislatura fecunda en acciones en búsqueda de acuerdos que para eso es el parlamento en discusiones en confrontaciones en el marco de las ideas y en el marco de los argumentos esta legislatura ha aprobado 73 leyes para el pueblo de venezuela en los tres años de acción hasta el mes de diciembre del año 2023 esta legislatura ha aprobado más de 200 acuerdos en estos tres años y ya se prepara para traer un plan legislativo con énfasis en dos elementos fundamentales la protección del pueblo de venezuela y el acompañamiento al ejecutivo nacional en este proceso de recuperación económica de búsqueda de recuperación del estado de bienestar que estoy seguro lograremos es por eso que en el proceso de conformación de las comisiones permanentes de la asamblea nacional hemos tenido especial cuidado en revisar las funciones y el trabajo de esas comisiones y no puedo decir otra cosa que felicitaciones diputadas felicitaciones diputados por el trabajo en las comisiones permanentes las 15 comisiones permanentes de nuestra asamblea nacional es por eso que ustedes verán como en su gran mayoría la conformación de las comisiones y la directiva de las comisiones mantiene la misma la misma función porque si el pinche está ganando el juego para qué lo vas a cambiar o como decía un profesor de medicina mío que era muy sabio decía si con agua se está curando cuando uno se equivocaba con algún medicamento si con agua se está curando agua sigue le dando comisión permanente de política interior presidente diosdado cabello rondón primer vicepresidente diputado julio jose garcía serpa segunda vicepresidenta diputada maría gabriela vega sosa comisión permanente de política exterior soberanía e integración presidente diputado timoteo zambrano guedes vicepresidenta primera y lenia medina carrasco a quien expresamos nuestro pesar y nuestro abrazo en razón del sensible fallecimiento de su señora madre segundo vicepresidente diputado roy daza comisión permanente de contraloría presidente diputado william gil calderón primer vicepresidente diputado winston teofilactes vallenilla jacel segundo vicepresidente diputado juan carlos alvarado prato comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional presidente diputado jesús faría tortosa que vino hoy elegantemente vestido porque suponía que lo iban a ratificar en el cargo primer vicepresidente diputado nicolás ernesto maduro guerra segundo vicepresidente diputado óscar ronderos rangel comisión permanente de energía y petróleo presidente diputado ángel rodríguez gamboa primer vicepresidente diputado rodolfo sanz segundo vicepresidente diputado javier bertucci carrero en esa banda de los cuatro hay dos presidentes y dos vicepresidentes de comisión vamos a separarlo comisión permanente de seguridad y defensa de la nación presidente diputado jesús suárez churio felicitaciones primera vicepresidenta diputada gloria castillo de durán segundo vicepresidente diputado frank rafael morales comisión permanente de desarrollo social integral presidente rodolfo crespo crespo gris maldo primera vicepresidenta diputada luz chacón mendoza segunda vicepresidenta diputada angelic tamayo camperos comisión permanente de desarrollo de las comunas presidenta querida diputada blanca ecaut gómez primer vicepresidente diputado carlos mogollón gavidia juan carlos sierra segundo vicepresidente comisión permanente de ecosocialismo presidente diputado ricardo molina peñalosa primer vicepresidente diputado luis eduardo parra rivero segunda vicepresidenta diputada nancy asencio estanga comisión permanente de pueblos indígenas presidenta diputada nicia maría maldonado primer vicepresidente diputado francisco martínez cabrera segundo vicepresidente diputado nixon maniglia belis comisión permanente del poder popular y comunicación presidente diputado juan carlos alemán pérez primera vicepresidenta diputada tania díaz gonzález segunda vicepresidenta diputada maría carola chávez gonzález comisión permanente de educación salud ciencia tecnología e innovación presidente diputado ricardo sánchez mujica felicitaciones primer vicepresidente diputado jose de óscar villarruel garcía alias chasán segundo vicepresidente diputado doctor robert rubén antonio limas telles felicitaciones comisión permanente de cultura y recreación presidente diputado cristobal leobardo jiménez primer vicepresidente diputado pedro lander moreno segunda vicepresidenta diputada sol muset de primera comisión permanente de las familias libertad de religión y de culto presidenta diputada hacia yajaira villegas polhack segundo vicepresidente diputado leonardo alfredo montezuma ruiz perdón primer vicepresidente segundo vicepresidente diputado alfonso campos jesurún comisión permanente de administración y servicios presidente diputado pedro miguel carreño escobar primer vicepresidente diputado elio josé serrano carpio segundo vicepresidente diputado luis eduardo abdel martínez hidalgo son estos diputadas diputados pueblo de venezuela los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes de la asamblea nacional que ocupan la función principal de los temas fundamentales de acción de acción república siguiente punto del orden del día señor secretaria designación del representante de la asamblea tenemos que votar en consideración las honorales diputadas y los honorales diputados que tengan favor de la conformación establecida de las comisiones permanentes de la asamblea nacional sirven de manifestarlo con la asedad de costumbre que ha aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día designación del representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 130 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado pedro carreño buenas tardes señor presidente colega diputados y diputadas presidente antes de iniciar mi intervención con su venia yo quisiera que la señora secretaria le diera lectura al artículo 252 de la constitución de la república bolivariana de venezuela adelante secretario artículo 252 el consejo de estado lo preside el vice presidente ejecutivo o vice presidente ejecutiva y estará conformado además por cinco personas designadas por el presidente o presidenta de la república un o una representante designado o designada por la asamblea nacional un o una representante designado o designada por el tribunal supremo de justicia y un gobernador designado o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales es todo ciudadano presidente gracias secretaria adelante diputado gracias señor presidente tal cual lo establece el artículo 252 corresponde a este parlamento designar su representante ante el consejo de estado y el artículo 130 de nuestro reglamento de interior y de debates cuyo epígrafe reza consejo de estado leo un diputado o diputada representará a la asamblea nacional ante el consejo de estado dicha representación se elegirá al comienzo de cada periodo anual en fecha acordada por la asamblea nacional dentro de los siete días continuos siguientes a la instalación nos instalamos el cinco de enero tenemos hasta el doce de enero para la designación y hoy es once estamos dentro del lapso por lo tanto corresponde la sesión ordinaria del día de hoy para que este parlamento designe a nuestro representante ante el consejo de estado el bloque parlamentario de la patria propone para cumplir esta función al colega diputado francisco ameliax orta el camarada diputado francisco ameliax orta representa garantía de fiel estricto y exacto cumplimiento de las tareas en el consejo de estado y fe de ello da el desempeño que ha tenido en distintas funciones que ha representado pero además la mayor garantía es su conciencia es su constancia es su lealtad y es su compromiso para con esta esperanza y concluyo diciendo señor presidente y colegas parlamentarios nuestro compatriota francisco ameliax a lo largo de su vida tanto militar como política ha demostrado tener aquilatadas virtudes éticas morales políticas intelectuales y revolucionarias para el desempeño en el cargo que con la mayoría de los votos de este parlamento será designado es todo señores diputados señores diputadas gracias diputado no tenemos a nadie más no tengan derecho a palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan favor con aprobar la designación del diputado francisco ameliax orta como representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado para el periodo 2024 2025 de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y en concordancia con el artículo 130 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada evidente en consecuencia por favor secretaria sírvanse informar al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela la designación del diputado francisco ameliach representante de esta asamblea nacional ante el consejo de estado aquí en la pauta también dice que hay que informarle al diputado francisco ameliach que esté informado diputado en cumplimiento con el artículo 129 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional exhorto a los jefes de los bloques parlamentarios estadales a consignar a los representantes de la asamblea nacional de los consejos locales de planificación por favor remítanlo la secretaría lo más pronto posible antes que la atraviliaria junta directiva los nombres por ustedes siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente en consecuencia agotada la materia se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados para muy pronto fluy corbata pronto pronto y de esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy jueves 11 de enero donde se tocaron importantes puntos y nos referimos al derecho de palabra del presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez ante el exabrupto que significa el nombramiento de la militante del partido socialista unido de venezuela Dinora Figuera como presidenta de la llamada asamblea nacional en el exilio y el fallo de la corte de los estados unidos que confirmó el embargo de la empresa venezolana Citgo ante esto el presidente de la asamblea nacional designó al diputado Petro Infante para que elabore un informe donde en un laxo de una semana se identifiquen aquellas personas que usurparon funciones y en nombramiento de los partidos políticos donde militan y aprobaron y autorizaron también el robo de los activos del pueblo venezolano en el exterior seguidamente en esta sesión del día de hoy se procedió a la ratificación de los presidentes y vicepresidentas de las 15 comisiones permanentes de la asamblea nacional toda vez el trabajo dedicado durante el periodo 2023 al cual el presidente hizo felicitaciones a los mismos también entregaron al país leyes que profundizan los derechos de nuestro pueblo también se designó al diputado francisco ameliach como representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado para el periodo 2024 y 2025 con esta información retornamos el paso de nuestra programación quien reportó para ustedes a Inet Berroterang adelante a Inet Berroterang a Inet Berroterang a Inet Berroterang de suscríbete